Música Hola a todos, soy Barden Orkuston, me encuentro en zona 47 y os voy a enseñar una variedad de piezas que me ha mandado la marca Airtech Studios que os va a gustar un montón son piezas que la verdad es que me parecen una pasada me parece que es tan genial porque tienes muchos distribuidores que te hacen piezas y que son más bonitas, son más feas, son lo que sea pero no las acabas de ver muchas veces funcionales o que dices, bueno, pues esto queda bonito pero no vale para nada sin embargo, os voy a enseñar una serie de piezas que dices, por fin, coño por ejemplo, esta fijaros que a todos los que desmontéis el Gearbox versión 2 muchas veces os pasa que el disparador se os sale del sitio o que muchas veces muchas veces el reversal se sale, vais a poner las tapas y justo se sale y tenéis que andar ahí con cosas raras, ¿no? vale, pues con estas dos piecitas que bueno, aquí tenéis el... como quedarían, ¿no? con estas dos piezas solventáis todo o sea, ponéis las dos piezas en el Gearbox hacéis todo lo que tengáis que hacer de trabajo y luego simplemente las quitáis cuando tengáis las tapas justo para cerrar y listo no necesitáis dos personas o no necesitáis mucha maña o el típico destornillador que metemos cruzado muchas veces por los engranajes y demás para que intentar que todo esté colocado, ¿no? esto es la clave esto es una pasada os voy a enseñar más cosas que me han flipado, ¿vale? para todos vosotros que tengáis una Scorpion que fijaros el parche es que está currado todo de esta marca tiene todo súper currado bueno, van pasando también estos parches que tenéis aquí que ahí estaría AirTech vale, fijaros la veríamos la pieza de la culata para que no se mueva tiene una cierta holgura cuando nosotros la compramos entonces, bueno, con esta pieza lo vamos a solucionar que sería esta pieza que es una pieza metálica de muy fácil vamos, se pone muy bien, muy fácil y la verdad es que solucionamos totalmente esa vibración, ¿no? esto está también genial es otra cosa que dices no se lo curran, ¿no? y luego tenemos la pieza de la cámara del Hop todo el mundo que tenga un Scorpion sabrá de qué estoy hablando ya que tenemos que regularlo de una manera pues que es un horror y de esta manera simplemente pues pondríamos esta pieza que nos deja de ser una especie de ruleta como la del M4 o sea, es la idea evidentemente el trabajo es diferente ¿vale? y es de muy buena calidad y lo vamos a poder regular perfecto simplemente tiramos para atrás de la palanca y lo regulamos lo que vamos a hacer va a ser poner todo esto en el fusil en el Scorpion para que lo veáis ¿no? también me han mandado más cositas que sería este otro parche también es que los parches molan un huevo y estas dos piezas que serían extensores de batería ¿vale? ahora mismo no tengo en tienda ninguna de estas dos réplicas pero esta en concreto me la traerá Alberto lo más seguro mañana que es un cliente nuestro que nos la ha comprado nosotros y bueno pues la pondremos en el rifle de Alberto y veremos qué tal qué tal trabaja la pieza las dos piezas vamos a abrirlas para que las veáis son de molde no son hechas en 3D así todo cutre o sea tienen muy 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 buen acabado fijaros ¿vale? os viene con el tornillito también que lo tengo ahí en la caja y esta tres cuartos de la misma ¿vale? aquí estas son piezas de calidad nada desde luego darles las gracias porque me gustan un montón haré un vídeo de cómo ponemos esa pieza en la Crytac ¿vale? que me la traerán mañana para que la podamos poner y ahora vamos a montar estas piezas en el Scorpion para que veáis cómo quedan y que quitamos la vibración de la culata ¿vale? que solucionamos esto y a su vez que podemos regular perfectamente el hop-up y ya os digo esto para todas las personas que abran los gearbox sobre todo la gente que tenga mi 4 y demás o sea versión 2 esto es la clave ¿vale? vamos a montar eso en el Scorpion bueno ya tendríamos montado en el Scorpion y como veis yo ahora tiro para atrás la culata y la culata voy a agarrarla así no tiene nada de movimiento está increíble lo fija que queda con la pieza o sea es que es la solución y si yo la doy para atrás ahí tenemos la ruleta del hop-up y vamos a poder regular perfecto ¿vale? la diferenciada es bestial con lo que había antes pero bueno no habréis visto este fusil este rifle en el canal ¿vale? es un rifle que me gusta mucho Scorpion es un rifle muy caro ¿vale? es carísimo yo he estado muchas veces a punto de cogerlo pero al final siempre por A por B por C pues no lo acabas comprando ¿no? este también se para cuando te quedas sin munición los cargadores son súper livianos ¿vale? es un cargador muy legerito y suena pasada esto ya viene con un ASCU integrado entonces vamos a poder tirar tiro a tiro vamos a tirar ráfagas vamos a hacer el tenemos ráfaga de 3 también os voy a enseñar por ejemplo como quedaría un drum bueno un drum no un cargador ampliado ¿vale? este sería un high cap puesto que queda muy chulo ¿vale? este sería un cargador normal y luego este sería un cargador con la piecita para que tiremos de ella para sacarla de los del punch ¿no? alimenta perfecto es un rifle que se puede hacer muy cortito también ¿vale? fijaros eso va a quedar muy cortito muy muy cortito y es una pasada esto tira impresionante es impresionante este cacharro pero bueno ya le veremos en partida lo más seguro ¿vale? algún día que vayamos a jugar lo que sea a ver si nos lo pueden dejar o si lo tienen en este caso Pedro y Cuadra que tal pues grabaremos con él pues chicos dar las gracias desde luego Artich por mandarme todo esto para poderlo tener puesto en el Scorpion y nada espero seguir trabajando con ellos por supuesto durante el tiempo que sea ya que hace tiempo que me mandan piezas y siempre me gustan las cosas que nos mandan y nada cualquier cosita ya sabéis directamente por nuestro Facebook por nuestra página web y también por correo chicos muchas gracias y un saludo